¡Corran! 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 Ni los sueñes, estás en graves problemas. La primera escudería en salir es... ¿Hay Drosel de verdad? Oh, oh. Será mejor que envíen una ambulancia. Espera, ¿no es...? Y aquí sigue. Pues lo que haya pasado en esa montaña dejó a Togokan en el lugar donde empezó. Pero ahora, solo en obstáculos se interponen entre Snakeoiler y la victoria. Las Cuevas Maltesas. Aquí fue donde Rex. Meteoro. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, bien. La siguiente tiene baches. Ahí nos pasaremos. Ahora. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No fui en España! ¡Meteoro! ¡Vaya, escuenclito! ¡No lo creo! ¿Qué tal? ¡Lo hizo! ¡Meteoro Razor sube un acantilado velozmente! ¡La imagen la tenemos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Vamos, Meteoro! ¿Te acuerdas de mí? ¿Otra vez? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡ completito! ¡ chyba nuestro sínt мои! ¡K until el toale! ¡No! ¡ Mi favor. ¡Es una al my�o! ¡Oh tu me baseballas un gran flingo. ¡Oh tu me cambies! ¡Ne es ele! ¡No es una al dama! ¡No! 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 ¡Sneke Oiler se volvió loco! Podría ser la altura, eso les afecta el cerebro. No sé qué haya sido, pero Meteoro lo manejó muy bien y con 250 kilómetros restantes, nada parece interponerse entre Togokan y la victoria. ¡Gracias! Comunicame con Tetsu a Togokan. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos un gran equipo. Nosotros cumplimos. Debes hacer lo que te toca. Lo voy a hacer. Lo felicito, señor Togokan. Impresionante carrera. Sí, gracias. Es usted muy gentil, señor Royaltón.